Buenos días, mi nombre es René Pineda. Son las 8 y 39 de la mañana del día septiembre 6. Esta empresa acá va a tener una subida de precio este día cuando abre el mercado de precio de cierre de ayer. Ayer fue septiembre 5 y cuando abra va a llegar a un precio de arriba de 5, 30 dólares, de 5 dólares y 30 centavos. Saludos a... Les deseo lo mejor. Mi nombre es René Pineda.